hoy mañana y pasado o sea dos tres y cuatro se viene el cyber monday yo tengo la tarjeta lista tiene pensado comprar algo no si yo voy a ir primero a los lugares a la sede y después voy a ver si quieres meter los repasadores descuento no descuento algo que tenés pensado que vas a comprar un cuerpo porque está bueno le vamos a preguntar los secretos del cyber monday que se puede comprar que hay de cierto en que no todo claro vamos a preguntar a alguien que sabe está con nosotros facu rodríguez y anhelo facu cómo estás buenos días todo bien está facu lo tenemos a ver ahí lo vamos a recuperar a facu bueno que nos va a ayudar a entender todos los secretos del cyber monday ahí está facu nos escuchás ahora ahí está perfecto me encantó sí estoy como un laboratorio no sé muy bien qué es un laboratorio no sé en algún lugar estoy pero me gustó especial espacial escúchame estás en la cabina de si el gay y revin estás ahí estamos en la cápsula hablábamos recién de de un poquito desde el cyber monday de que viste que algunos te dicen no pero es mentira no todo está en no todo está en descuento te lo cambian una semana antes entre otras preguntas esto es posible saber si realmente algo está en oferta o no sí 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 tiene tiene un poco verdad y y bueno esto lleva siempre los consejos que doy y a analizar la situación hay hay muchísimos casos donde aumentan dos o tres días antes del precio para después bajarlo entonces lo que yo siempre digo es que hay que hacer un seguimiento del producto que queremos comprar bien queremos comprar por ejemplo un no sé como para un ejemplo un televisor sí bueno un televisor de equis marca de equis pulgadas bueno más o menos sabemos cuánto vale vamos a poner un número 20 mil pesos 30 mil pesos lo vamos siguiendo unos días antes esto sería la tarea realizar antes de un ser monday para poder hacer una buena compra por ejemplo el 20 vemos que después subió a 35 y lo bajaron a 30 bueno estamos en el mismo precio lo que sí podemos aprovechar muchas veces son las cuotas sin interés que nos da tal vez nos quedan el mismo precio pero nos dan 18 cuotas sin interés y sabemos que en estos momentos del país tener 18 cuotas reales sin interés es no es nada despreciable entonces si pablo hay un poco de cierto en esto que en algunos casos no en todos nos aumentan los precios también está la página que es ciber monday puntocom donde podemos entrar y consultar realmente los comercios están adheridos y eso de manera de alguna manera te da cierta seguridad también eso te voy a preguntar cómo estás buen día Lourdes te habla con respecto a las diferentes categorías no ahí están ya inscriptas digamos las páginas oficiales según la categoría no sé por ejemplo home deco o tecnología o esas cosas en todas aquellas digamos con esto de los e-commerce que se han puesto con esto de la pandemia nuevos emprendedores y que ellos como que adaptan el ciber monday pero no están dentro de la página de ciber monday esto como 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 se maneja nos conviene por ahí entrar en e-commerce que no están dentro del ciber monday es seguro eso o pone en riesgo a la vida del comprador del usuario siempre tengo un poquito más de seguridad que esté dentro de la página eso pero lo cual no quiere decir que no tengamos que comprar nada que esté por fuera siempre tratemos de usar el buen criterio y la lógica si es una página que conocemos de antes y sabemos que tiene goza buena reputación perdón hola Lourdes no te saludé siempre si es una página que conocemos y goza buena reputación podemos comprar por más que no esté dentro de la página ciber monday es así hay que tener mucho criterio en esto mucha concientización porque por ahí nosotros estamos hasta hasta la cabeza con las tarjetas y por ver algo barato tarjeteamos y lo compramos entonces bueno esto está en cada uno también de por tener cierta conducta de no por comprar por comprar porque es muy es muy llama llamativo es muy interesante ver sobre todo cuando vemos el número tachado en rojo y un súper precio gigante que nos aparece y así bueno si no lo compro ahora no lo compro ya bueno pero la tarjeta la tengo medio complicada bueno ni importa hay que comprar y terminas comprando después no puedes pagar la tarjeta no pagas el total terminas pagando el mínimo entonces digo hay que tener ciertos ciertos criterios no dejarse llevar tampoco por la ola esta del ciber monday de que hay que comprar o comprar algo bien facundo buenos días es es legal no sé si la palabra legal es normal que puedan en los tres días modificándote el precio mira la verdad que si es legal o no no sabría decirte lo yo creo que puede haber un poco de engaño no sé si entraría en una estafa no soy abogado yo creo que no porque ellos te están aclarando el precio y el descuento que hacen y creo que lo pueden modificar moralmente sí está pésimo la verdad porque es un engaño hacia la gente la verdad que yo lo visto lo veo porque yo por ahí hago este seguimiento y la verdad que lo visto en millones de casos donde es súper evidente que inclusive el día antes o horas antes también suben el precio y hacen el descuento y queda el mismo precio que estaba inclusive voy un poquito más allá suelen hasta dejarlo un poco más caro de lo que estaba por ejemplo algo que sale volvemos al ejemplo 30 mil pesos lo llevan a 35 y te va te hacen un descuento de 3 mil y te quedan 32 mil pesos que es más caro inclusive lo que estaba antes entonces bueno hay que estar hay muchas buenas ofertas yo no tiro en contra del ciber monday yo compro cosas muy baratas pero hay que estar muy alerta con eso y bueno hacer el seguimiento investigar no quedarnos con un solo lugar navegar a ver si en otro lugar está más barato más o menos preguntar hay distintas páginas si ustedes en este momento no se me viene ninguno a la mente pero si ustedes hacen google en seguimiento de precios por ejemplo hay páginas donde uno puede ir haciendo común un seguimiento del precio que ha tenido el mismo producto en los últimos dos meses por ejemplo y esto nos sirve para saber si estamos pagando algo coherente o no facu haya hay algún tipo de comprador viste que no sé por ejemplo para para jugar algún juego tenés algunos tips bueno para hacer para ser un buen comprador online tenés algunos tips más de los que nos marcaste recién o no hay un manual de compras en internet si yo creo que hay tips que es más o menos lo que te decía primero no 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 ser impulsivo esos claves no ver algo porque bueno sabemos que el marketing funciona muy bien entonces vemos un número grande súper tachado y nos aparece el precio abajo en rojo y dice quedan los últimos cuatro productos entonces nos desesperamos y si me lo tengo un completo ya porque se lo va a comprar a alguien antes que yo entonces bueno no ser impulsivo sería siempre está el tema del stock no es lo que más miedo nos da por ahí se va a terminar no va a quedar más en stock y yo no lo compré claro totalmente y no sabemos cuán cierto es eso no entonces bueno es una buena es una buena técnica que utilizan para que compremos o compremos porque es como bien decir no sé si el último que a los últimos cinco y se lo van a terminar vendiendo que en algunos casos es cierto a mí me ha pasado la pienso le pienso me ha pasado en páginas de teléfono y porque lo está pelicando porque es un niño chico te lo juro estoy procesando todo el comento diciendo pues yo tengo que comprar así que hoy con todos los tips del buen comprador de no ser compulsiva de lópez re compulsiva bueno entonces en particular el segundo esto que te decía de hacer el seguimiento de precios tercero ver bien donde compramos asegurarnos si está fuera de la página de lo que ha sido el bonde no está como este agregado de alguna manera ver bien y asegurarnos que sea un vendedor fiable que tenga buenos comentarios y compramos por ejemplo mercado libre ver siempre las calificaciones que tenga no caer tan fácilmente en una estafa sería básicamente sí 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 no decían otros los tips era esto también desde más que tips de comprador sería de economía familiar casi te podría decir de no dejarse llevar y comprar algo que después no sabemos si lo vamos a poder pagar y terminar con un problema económico y aparte te sumo una facu poder hacer una lista de las cosas que necesitamos porque te digo esto porque te va a limitar a que vos decís bueno necesito cortina de baño cortina para casa y tres repasadores perfecto no se voy a buscar eso porque por ahí ves en descuento y dice ay mira me compré tal cosa mira encontré en descuento los tubayones no flaca no necesitas tú necesitas cortina y me quedé por ocupar ese ese dinero ese crédito en el tubayón no compré la cortina bueno eso pasa mucho te limita comprar cosas que no necesitamos básicamente a mí me pasa está bueno saber si quiero comprar esto entonces no me largo de comprar a mí me pasa también por ahí voy pasando y veo mira esto ni lo necesita de hecho por ahí después queda guardado sin uso compré un ejemplo y voy a hacer algo personal compré la la cámara que no recuerdo el nombre que te revela la foto en el momento y una y un pollo por ponerle ponerle un nombre de repuesto ni siquiera terminé el que traía te imaginas que te ha guardado hace dos años tres años la cámara bueno y lo compré porque estaba barato en un cibermonday justamente y hoy cuál sería el negocio viste que hoy todo el mundo quiere una bicicleta pero menos de 70 mil pesos no baja cuál sería el negocio si bueno acá está lo agarro por cuánto no yo hago hincapié en esto que me parece súper importante la verdad que precios de bicicletas sí sé que andan por lo que vos decías una bicicleta como aceptable para arrancar después de ver bicicletas más baratas obviamente que no van a tener la misma calidad de materiales no soy un entendedor del tema pero creo que hay que buscar mucho también la accesibilidad que nos brinda si conseguimos la misma bicicleta que estaba en 70 en 70 mil pesos pero con 18 cuotas en este momento como estamos con la inflación subiendo y todo en un golazo y totalmente que te congelen el monte para en 18 meses ya de por sí es una ganaste de alguna manera por decirlo de alguna manera no nos quedaría que luisa siente lo que estoy diciendo me parece que ese es el mensaje que nos queda eso es esa oportunidad porque siempre los precios van y vienen suben bajan te lo aumentan antes pero lo que dijiste eso es clave esa aprovechar las facilidades que te puede brindar está este este ciber monday es en lo que tiene que ver con las cuotas con la financiación me parece que ese es el mensaje facu nos quedaríamos un rato más obviamente pero tenemos información de último momento así que te despedimos te mandamos un cariño grande y gracias por estos tips yo me quedo acá sufriendo los pellizcos de lópez bueno perfecto un abrazo grande un abrazo